El ajedrez no pasa de moda, es un impulsor del desarrollo mental para todos los niños que practican este deporte. Bienvenidos y bienvenidas a esta transmisión en vivo de nuestra mesa cultural y deportiva. Hoy nos acompaña un nutrido grupo de chicos que precisamente practican este deporte. Y me complace en saludar y que cada uno se presente, diga su nombre y su edad y desde cuándo está practicando el ajedrez. Bueno, yo me llamo Frida Camila Loera Zamorano. Yo empecé a jugar desde los 6 años y tengo ahorita 9 años y vivo en el municipio de Playa del Carmen y voy a la escuela colegio. Excelente, muchas gracias. Yo soy Alba Marina González Vela y empecé a jugar desde que tenía 10 años, tengo 13. Soy del municipio de Solidaridad y estudio en la secundaria técnica militeres Juan Rulfo. Gracias. ¿Y el caballero? Soy José Armando Macías, tengo 11 años, empecé a jugar desde que tenía 6 años, vivo en el municipio de Benito Juárez y estudio en el centro escolar Nodcán. Gracias, se está concentrando. Y aquí, a esta pequeña niña. Me llamo Carolina Marín Garfido, tengo 9 años, empecé a estudiar ajedrez hace un año y medio y vengo del colegio Galán. ¿De qué municipio? De Benito Juárez. Gracias. Mi nombre es Valdo Alberto Escanul. Un poquito más alto la voz, Juan. Mi nombre es Valdo Alberto Escanul, juego ajedrez desde los 6 años, ahora ya tengo 11. Soy del municipio de Solidaridad y estudio en la escuela Adolfo Cisneros Camara. Gracias. También gustaría que se presentara el profesor. Juego ajedrez del... no, ¿verdad? Eso no. Mi nombre es Isaac Pérez, soy el presidente de la Asociación Estatal de Ajedrez y pues aquí radicamos principalmente en Cancún. Adelante. Mi nombre es Jorge Ojeda Chablé. Soy el presidente del Club de Ajedrez Caballeros del Rey y radicamos aquí en el municipio de Benito Juárez. Gracias. Saqué algunas notas que me parecen interesantes comentarlas, que dicen expertos que es benéfico practicar el ajedrez pues aumenta la memoria, la concentración, la creatividad y la lógica. Incluso podría ayudar a prevenir el Alzheimer. Muchísimas gracias por estar con nosotros, estamos transmitiendo en vivo desde la sede de Cancún Channel. Y hoy pues que es noticia nacional e internacional ya que ocho niños de Quintana Roo van, pasaron y clasificaron a campeonatos mundiales. ¿Quién me gustaría, profesor, que nos platique en qué consiste, cómo estos niños tan pequeños pudieron pasar y clasificar a este importante torneo? Pues de entrada pues de reconocer el trabajo que están haciendo estos chicos porque realmente es un proceso que se tuvo que hacer obviamente desde sus municipios, desde sus clubes, que prácticamente a la que la mayoría pertenece el caso de Raúl del Caribe, Caballeros del Rey, el caso del Club Magnus Carlsen, aunque pertenecen a otra escuela. Y en particular por realmente el trabajo que se ha dado del entrenamiento deportivo, sí es importante, pero lo ha complementado sobre todo la asistencia de los papás y el apoyo de sus chicos para asistir a este evento porque el evento clasificatorio fue en Monterrey hace aproximadamente tres semanas. Precisamente para hablar de qué consiste y cómo fue la clasificación, hemos preparado nuestra cápsula en la línea del tiempo. Vamos a escuchar este video donde nos da información acerca del campeonato y cómo fueron clasificados. Es el deporte ciencia que radica en la concentración, paciencia, estrategia y destreza para lograr ganar al contrincante. El ajedrez es un juego que se desarrolla sobre un tablero y que enfrenta a dos personas. Cada jugador cuenta con 16 piezas que puede desplazar respetando ciertas reglas sobre el tablero que está dividido en 64 casilleros, conocidos como escaques. Dichas piezas son un rey, una reina, dos torres, dos caballos, dos alfiles y ocho peones. El objetivo es llegar a derrocar al rey del rival, para lo cual es posible capturar a las diversas piezas del contrario. Para lo cual es posible capturar a las diversas piezas del contrario. Ocho niños que representan al municipio de Benito Juárez y Solidaridad por su destacada participación en el Festival Nacional de Ajedrez, en Monterrey 2019 lograron su clasificación al Mundial de Ajedrez en Batumí, Georgia y Mamaya, Rumania, que se realizarán en septiembre y octubre del 2020. Es un hecho histórico, pues por primera vez en Quintana Roo, alumnos de diversos planteles educativos consiguieron su pase a la contienda internacional para competir con jugadores de alto nivel. Se trata de los niños Andrea Flores Hernández, Frida Camila Loera, Carolina Marín Garrido, Osvaldo Alberto Canul, José Armando Macías, Alba Marina González Vela, Obed Daniel Matos, Lucas González Echeverría. Reciente los chicos mostraron su entusiasmo por esta clasificación y comentaron que harán su mejor participación representando a México y al Estado. La nueva generación en Quintana Roo del llamado Deporte Ciencia se dividirá en dos grupos, Andrea, Frida y Camila competirán en la categoría Sub-10, mientras que Osvaldo y José Armando en la categoría Sub-12. Ellos viajarán al Mundial Batumí, Georgia del 18 al 31 de octubre del 2020. Por su parte, Alba Marina, Obed y Luca participarán en el Mundial de Rumanía, que se llevará a cabo del 7 al 20 de noviembre del 2020, en la categoría Sub-14. Desde Cancún Channel les deseamos mucha suerte y concentración. Felicidades al grupo y a su entrenador. Bueno, ya conocimos qué es el ajedrez, ya conocimos a qué campeonato van. Y ahora estos chicos que están muy serios los veo un poco desconcentrados, ¿verdad? Hoy están cansados de tantas entrevistas que les han hecho. ¿Cómo se sienten de haber pasado hasta final? Yo me siento muy feliz, la verdad sí lo esperaba, pero no sabía que iba a quedar en un buen lugar. Y dije, wow, no es que es la primera vez que iba a Nacional y me sentí muy feliz. ¿Te emocionaste? Sí. ¿Y cómo te preparaste? ¿Cómo te has preparado todo este tiempo para llegar a este momento? Es que estoy en un club que se llama Dragones del Caribe, con un maestro cubano que se llama Wilfredo. Entonces, él me ha enseñado varias técnicas de apertura, que es lo que más se me necesitaba. Pero ya, ya lo pasaste. ¿Y tú? ¿Por qué estás muy seria, estás muy cansada? Tantas entrevistas, ¿no? Más o menos. ¿Sí? Sí. Bueno, tú eres de las ligas mayores, ¿cuántos años tienes? Tengo 13. 13. ¿Cómo te sientes? ¿Desde cuándo estás practicando? ¿Cómo te iniciaste en el juego del ajedrez? ¿No quisiste jugar otro deporte? ¿Qué dijiste? Ah, pues, voy a cumplir en febrero tres años. Y empecé porque en mi primaria cuando iba en cuarto, empezaron a abrirse como talleres en la escuela. Entonces, el taller que le tocó a mi maestro era el ajedrez. Entonces, estaba jugando mi maestro con un compañero, pero no me dejaba jugar a mí porque decían que yo no sabía. Y a mí no me gusta que me digan que no sé hacer algo. Entonces, pues, le dije a mi mamá y estuvimos buscando y encontramos la escuela municipal. Y, pues, ahí fue que me metí, me empezó a gustar y no me he salido. O sea, como fue como un reto. Ahora aprendo porque aprendo. Sí. ¿No? No van a decir que no puedo ni que nada. Sí. A ver, ¿y tú? ¿Cómo iniciaste? ¿Cómo descubriste este deporte que te empezó a gustar? En Azkaban tenía un maestro que se llamaba Nivel, era cubano. Cuando iba en primera y segunda primaria, él solo jugaba con... Había niños en una mesa, como de quinto, sexto, ya grandes. Yo me pasaba ahí viendo cómo jugaban con ya unos niños que ya eran buenos, pasaban muy buenos. Y yo me pasaba viendo ahí una hora de clase y hasta que un día me dejaron jugar y le gané a un niño y luego empecé a jugar y empecé a ir a... Y luego ya cambiaron mis maestros y ya. ¿Y sí te gusta? Sí. O sea, ¿quieres seguir adelante para ser uno de los grandes jugadores a nivel mundial y reconocido? Sí. ¿Sí te gustaría? Sí. ¿Es una meta? Pues sí. Pues sí. Muy bien. ¿Y tú, nena? ¿Cómo iniciaste? Cuéntanos. Bien, pues sí. ¿Alta tu bocita, tu voz? Sí. Estaba en Mérida y había un rollo de ajedrez. Mi papá me enseñó a mover las piezas y yo quería más. Entonces le dije a mi mamá que quería clases de ajedrez. Me metieron con un profesor que se llama Israel y sigo en ese club, pero ya me puso con otro maestro en un lugar que se llama la alberca olímpica. Y ahí has aprendido. Y te gusta. También vas a practicar más adelante. Vas a ser maestra. Vas a dar clases. Ahorita nos vas a dar unas clasecitas y las reglas de ajedrez que nos expliquen en qué consiste. ¿Sale? ¿Y tú? ¿Cómo iniciaste? ¿Cómo te...? Yo inicié por viendo a mi hermano, mi hermano mayor y a mi papá jugando. Desde ahí me interesó un montón del ajedrez. He estado en varios deportes y casi no me gustaba ninguno. Luego, una vez estaba saliendo de fútbol y luego vi unos salarios de ajedrez y una maestra que estaba enseñando. Y me invitaron a pasar. Entonces fui y ahí empecé a jugar. Me dijo que sí puedo estar acá, en gratuito, y que puedo venir todos los días. Está ahí el cambio de maestro. Y ahorita tengo mi maestro Wilfredo en el club Tramos del Río. ¿Y te gusta? Sí, me gusta mucho. ¿Tú quieres ser gran ajedrecista? Sí. ¿Como quién? ¿Hace quién tienes en la mente a nivel nacional o internacional que te guste? ¿Alguien? ¿No? No, nadie. O sea, tú quieres ser tú mismo. Sí. Lograr alcanzar tus logros, ¿no? El mejor es para ti. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Que me platiquen ustedes que están en esto, que han sido los promotores incansables para que estos niños, por primera vez en la historia de Quintana Roo, puedan llegar a este lugar a clasificar e irse a dos torneos. Que nos expliquen qué consiste en cada uno y quiénes se van a los diferentes espacios deportivos. Ok. Tenemos ahorita la oportunidad con los diferentes clubes que tienen varios niños que han participado en eventos nacionales, que han participado en eventos nacionales, el cual han sido selectivos para los torneos panamericanos. Tenemos alumnos del club caballeros del rey, en los cuales han ganado su pase a panamericanos. También hay dragones del caribe, también que tienen pase a panamericanos. Es una, la verdad es una lástima ver que este deporte, el ajedrez, no tenga el apoyo suficiente de la iniciativa privada cuando el nombre de Quintana Roo se ha llevado a muchos lugares. A muchos lugares tenemos niños, Carito tiene 8 años, Macías tiene 11, que son niños que han estado en el ajedrez en torneos nacionales, sacando adelante de Quintana Roo. Ya leí sus currículos, tiene un largo historial en torneos, participando con su propio esfuerzo. Es correcto. Y la verdad el ajedrez enseña mucho, forma gente de bien, forma niños muy centrados, aprende en el ajedrez el niño a tomar decisiones. Sabe que una mala decisión va a ser una mala partida. Esto aplicado en la vida, los niños lo llevan al frente. Saben que si a la hora del examen no responden bien o no estudian bien, pues van a reprobar. Esto es una formación que se les da a los niños aquí. Bueno, aquí el presidente de la asociación, aquí Isaac, pues bueno, tiene mucho más años en el ajedrez que un servidor. Y sin embargo, hemos compartido muchas cosas en el ajedrez con relación a los niños en el sentido de que aquí lo que se busca es impulsar este deporte. Bueno, tanto el ajedrez como otros deportes han sido abandonados por las autoridades. No hay apoyos. Hay mucho reporte presupuestal y la verdad que es una lástima que no haya apoyos para que se vayan estos niños. Pero también para eso, ¿quién nos puede hablar sobre la solicitud de patrocinadores para que se vayan estos niños a sus torneos? Porque es un viaje muy, muy caro. Sí. De hecho, esa es una muy buena observación porque la verdad que sí es una... Cuando vimos el resultado histórico, señalarlo histórico porque nunca en Quintana Roo había ocurrido de que ocho jugadores en ajedrez clasifican un campeonato mundial y resaltar que ese campeonato al que fueron fue una competencia difícil porque realmente se enfrentaron a jugadores de todos los estados del país y en las listas que se pueden verificar, efectivamente había listas entre 30 y 35 jugadores y en donde hubo un menos, el nivel era muy competitivo y realmente sí tiene un gran renombre el éxito de lo que alcanzaron estos chicos, ¿no? Porque realmente se logra el aval de que logren clasificarse al mundial los 10 primeros de cada categoría y es ahí donde entra de por sí el esfuerzo de haber ido a competir, su preparación que llevaron, el esfuerzo que hicieron sus papás sobre todo, pero ahora lo que lograron, pues efectivamente ahora viene una gran responsabilidad para poder hacer con éxito que puedan asistir como Quintana Roo porque es algo que la verdad tuvimos oportunidad de conversar el día de ayer entre los papás, entre las personas que en verdad creo que podemos sumar gente para este propósito porque estamos conscientes que también es difícil de por sí los recursos, es muy complicado que se den en la parte institucional, entonces sí definitivamente requerimos de la iniciativa privada porque las cifras sí son altas por los gastos de boletos de avión, el hospedaje que la sed es una semana promedio por cada evento, pero hay que tener en cuenta también un detalle, ¿no? que como ocurre en cualquier deporte, el caso de las sedes de Modelo Stock and Start que son sedes de Europa prácticamente, el uso horario es diferente, entonces también implica que no pueden viajar tan ajustados al mismo día porque también hay que pues aclimatarse por el cambio de horario, el cambio de horario y además los chicos no pueden viajar solos, ¿no? En promedio no es cifra definitiva porque obviamente los números siempre se van moviendo sobre todo en compras de boletos de avión, en promedio son como 50 mil pesos por atleta, entonces estamos hablando que si es un recurso fuerte... Y luego si va la mamá, que los acompañe otros 50 mil pesos. Y sin embargo hay la conciencia eso por parte de papás de que el primer objetivo son ellos y que los papás se incluyeran en el esfuerzo por otro lado, pero requerimos manos, ¿no? De que ojalá nos puedan apoyar y hay una cuenta que ya se abrió precisamente... Claro que sí, aquí hay una cuenta para todos los que nos estén viendo, si conocen a patrocinadores, deportistas, marcas de tenis, sí, la podemos ver pero ahorita nos lo pueden decir. Y hablando del esfuerzo de los padres, que aquí los tenemos afuera, las mamás que siempre están pendientes de los niños, que se levanten temprano, que vayan a la escuela, que vayan a su clase, ¿no? Ahí están las mamás detrás de ustedes, órale, ¿no? Para que se se tengan en algo de bien. Y ahí tenemos la cuenta, así que estamos haciendo el llamado extensivo a toda la comunidad que pueda aportar, aquí hay una cuenta. Jorge, si nos las puedes decir, cuenta y en qué banco. Claro que sí, por el momento abrimos esta cuenta, es de City Banamex, es Saldazo del OXO, que tengan la facilidad de quien nos pueda apoyar. El número de la cuenta es 4766841316726598. Esta cuenta se abrió con la intención de los que nos puedan apoyar, depositen a esta cuenta y sea un recurso único y exclusivamente para el uso de los atletas que vamos a representarnos. ¿A qué puertas han tocado? Apenas estamos arrancando, pero sí es... Bueno, tenemos un año hasta septiembre... Menos un año, pero sí, efectivamente. O sea, tenemos varios meses para ir recaudando, hacer el llamado a las autoridades, a regidores, a la presidenta municipal, al gobernador, ¿no? Para que aporten todos, porque que aporten su granito de arena para esta gran causa. Cuando vengan los ganadores con su medalla, su trofeo, todo el mundo se va a quedar colgando. Y inclusive ayer platicamos con los papás, ¿no? De que además hay un compromiso fuerte de que queremos que los chicos no solo vayan a pasear al mundial, sino queremos que hagan un buen resultado y representar dignamente a Quintana Roo. Y ahí ellos lo tienen muy en serio, porque me consta que en ambos municipios se están entrenando promedio cuatro horas diarias, y más aparte sus compromisos escolares. Entonces, se están preparando estos chicos para hacer el mejor papel posible. Así es, y bueno, y para eso también les pedí que venieran bien preparados para que nos enseñen a jugar ajedrez. Resulta que yo lo aprendí hace tiempo, pero estoy impaciente y si cada vez que yo decía que no sabía qué pieza, pues perdía y echaba a perder todo el partido. ¿Cómo ven? ¿Y ustedes? ¿A ti no te pasa eso? ¿No? A ver, muéstrenos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son las reglas y que nos expliquen las piezas que tienes ahí? Dale, carito. A ver, carito. Esta se llama torre. Este se llama caballo. Este se llama alfil. Este se llama al rey. Esta se llama dama. Este se llama... Esto... Es lo mismo, ¿no? Sí. Ok. Y esto se llama peones. Muy bien. A ver, ahora tú nos explicas cuáles son las... La regla más importante que debemos de saber. Acércate para que nos explicas. ¿Qué tipo de juego? El objetivo del juego es un balón contra otro. El objetivo es cazar al rey enemigo dándole un jaque mate. Ok. O darle un jaque donde no se pueda escapar. Ok. Yo tengo una pregunta. ¿Es válido enrocar o sacrificar piezas para conseguir la victoria? Sí. ¿Qué es importante? ¿Qué es más importante? ¿Sacar las piezas o que te coman? Porque luego dicen, no, que no me coman el alfil y tengo que estar cuidando el caballo y luego tengo que estar cuidando la torre. ¿Qué es importante? Si ya tienes un plan definido de lo que vas a hacer y ya está todo bien planeado, ya no te afecta si te comen o las piezas porque ya sabes a dónde vas a llegar. Ándale. Y yo lo que hacía era cuidar todas mis piezas, que me comieran primero los peones. ¿No? A ver, explícanos. ¿Por qué no los peones? ¿Cómo sale un peón? ¿Dónde? ¿Cómo sale un peón? Al principio el peón se puede mover una o dos casillas. Ok. ¿La primera vez? ¿El primer tiro? Ajá. ¿Y la segunda vez? Ya, por ejemplo, si está aquí, solo se puede mover una vez, ya no se puede mover dos. Ajá, se puede mover hacia el frente una vez. Ajá. ¿Y los demás cuando tiras un segundo tiro? De aquí, los que están en la primera columna de los peones se pueden mover dos casillas. Ok. Y luego, a ver, de los más expertos, a ver, tú dices, después ya que tengo visualizada mi jugada y que sé que quiero dar jaque al rey, ¿qué tengo que hacer después de salir? No sé, uno o dos peones. ¿O la jugada más rápido cuál es? Porque hay jugadas rápidas, ¿verdad? Los mejores movimientos al principio son los de los peones porque abren líneas a las demás piezas. Ya una vez que sacas uno o dos peones, puedes empezar a desarrollar tus demás piezas para después que termines de desarrollar todas ir al ataque. Y, o sea, la jugada es, mueves una pieza y te toman el tiempo. Ah, es, sí, cuando tienes reloj mueves y tienes que presionar el tiempo. Y ya automáticamente va el otro. Y igual va a mover. ¿No te presiona cuando está el tiempo y...? Eh, sí, esa es una, esa es una causa por la que algunos perdemos. Por el tiempo. O sea, porque te puede ganar él en tirar una pieza. Él te puede ganar, tu oponente te puede ganar si a ti se te cae el tiempo o si te das a quémate. Ajá, perfecto. A ver, entonces, ¿quién nos puede hacer una demostración? Una que se ponga para allá para competir uno y uno. A ver, dos chicas. Vamos a ver, dos chicas. Que te pongas acá, mira, de este lado para que no tapes la cámara. Entonces vamos a un juego. ¿Quién toma el tiempo? Ajá. O así vamos rápido, pues. Tenemos tiempo, ¿eh? Pero queremos que nos explique para que nuestro auditorio conozca cómo se juega. Entonces, a ver, ya. ¿Corre el tiempo? Las blancas siempre volvieron. Ok. Si hablas más alto para que nos digas qué, qué, qué este movimiento vas a hacer. Ok, listo. Entonces, ¿quién narra? Se los voy a narrar. Ok, por favor. Peón de dama, ambos, se mueven dos casillas. Blancas, también avanza un peón y obsequia es un gambito de dama, que es el obsequio de un peón, con el que invitan al bando contrario a perder el centro, desviar un peón del centro. Acepta material a cambio de... O sea, eso se puede, que te comen un peón no hay problema. Sí, no. Yo siempre sufría que no quería que me comieran un peón. Ese momento le permite la salida al alfil, que es una pieza que está en la parte de atrás, y también fortalece su centro. El caballo negro también toma una posición del centro. Blancas con el alfil captura el peón. Ahí tiene cierta iniciativa Blancas, como se puede ver, al tener la mayor ocupación central. Sin embargo, hay contrajuego por parte de negras. Da salida a uno de sus alfiles con ese momento de peón. Algunos a veces les da miedo mover peones que están enfrente del rey, pero sí es recomendable para preparar la famosa jugada del enroque, que es una jugada que lleva al rey a una zona más segura. Claro. Alfil atacando caballo. En este momento ese caballo no se puede mover, porque atrás está el rey. Y esa es una tereada ilegal que no está permitida en el ajedrez. El rey no se puede dejar por ningún motivo bajo ataque. ¿Cuál? ¿Este? Así es, el de la crucecita. Ok, muy bien. Caballo hacia el centro. Le hace a una clavada, ahora hacia el otro caballo. El otro caballo tampoco lo puede mover, porque si no el caballo perdería a la dama. Claro. ¿Ese es el enroque? Perdón, aquí me hagan una observación muy interesante por José, ¿verdad? Ese alfil no podía hacer ese movimiento porque había un peón. ¿Cómo llegó hasta allá ese alfil, verdad? Hay que retroceder esa jugada porque es una piradilla. Hay que retroceder ese alfil. ¿Cómo salió? Ah, sí, ¿cómo salió? Claro. Hay que retroceder esa jugada. Sí, claro. Esa es la realeza. O sea, ¿eso también es válido si se pudiera hacer o ya se despedifica? No, es una parada ilegal. Es una parada ilegal y en un torneo oficial es pérdida. Entonces, es pérdida. Bueno, en partida real ha pasado menos de 10 minutos, una ilegal significa la pérdida de partida. No, ya se me dijo, ya son dos. Dos ilegales. Bien atento. Sí. Atento, aquí desde hace rato estaba aquí que... Muy bien. Enroque, esa es la famosa jugada del enroque. El enroque de la torre... Con el rey. Con el rey. Lo mismo que acabas de hacer. También hizo lo mismo el enroque. El rey da dos pasos, la torre salta, es el único movimiento donde se mueven dos piezas al mismo tiempo. También se puede hacer un enroque corto y enroque largo. Perfecto. Aquí solo es cuidar el avance. Ahí acaba prácticamente la apertura con un gran roque y empieza el medio juego. En el medio juego ya es donde se empieza a ver lo que hace un adicto, comentó al vita, que es el tema de la estrategia. Empieza sobre todo la parte estrategia del medio juego. O el mejor posicionamiento. Mejor posicionamiento o buscar la debilidad de alguna de las columnas del contrario para poder entrar y ir atacando el rey. Aquí ambas jugadoras tienen a sus reyes asegurados con el enroque. Los tienen asegurados. Lo que van a buscar ahorita en esta etapa es abrir alguna de las columnas para ir acercándose. ¿Cuánto tiempo dura un partido? A ver, tú dime, tú dime. Acércate para que te vean. ¿Cuánto tiempo dura un partido? Varía porque es el tiempo, pero partidas, una partida clásica de un torneo puede llevar a durar cuatro horas. ¿Cuatro horas? Sí. ¿Una partida? ¿Una partida? Aquí no tenemos cuatro horas, chicas. Aquí es un lince, así que... Si no, no lo tomen. Se indiquen, se ofrecen tablas y se aceptan. ¿Qué es eso? ¿Tablas? Empate. Ah, empate. Vemos aquí a las dos niñas concentradas, verificando su estrategia. Hay nerviosismo en la sala. ¿Ya se han enfrentado? No. No, porque son de... No, no, es el primer encuentro oficial. Y es el... Primer encuentro oficial. Por ejemplo, si tardan más de tres segundos, no sé, ¿marca tiempo? Tienen un reloj especial en el reloj especial en el que directamente controla el tiempo de cada uno. Cuando se oprime esa parte que está encima del reloj, se detiene su tiempo y empieza a correr el reloj contrario. Aquí el jugador puede tomarse todo el tiempo que quiera para mover, ¿sí? El tiempo es su peor enemigo del jugador. Si estás jugando una partida de blitz, blitz son partidas rápidas. Tiempo... Tienes poco tiempo. Por eso juegas a tiempo. Sí, juegas con el reloj. Entonces yo te doy tres minutos para jugar y si en tres minutos moviste nada más dos piezas y se te acabó el tiempo, ya perdiste. Bien. Mientras piensan, yo tengo unas frases aquí que encontré de uno de los mejores campeón de ajedrez de Estados Unidos que ganó ocho campeonatos seguidos de once victorias. ¿Quién es? El Bobby Fischer. Oh. ¿Quién? Bobby Fischer. Bobby Fischer. Exactamente. Robert Bobby Fischer. Y él dice una frase, el cuerpo debe estar perfectamente en perfectas condiciones. Si se deteriora el cuerpo, se deteriora el ajedrez. No se puede separar el cuerpo y la mente. ¿Están de acuerdo ustedes? Sí. ¿Tú qué dices? Sí. ¿Sí? Pero te veo distraído hoy. No, no. ¿Estás atento? Sí. ¿Estás atento a la partida? ¿Ya me lo vamos? ¿Cómo vamos? ¡Guau! ¿Qué lleva ventaja? Dije la ventaja material. Claro. La bonita. Bueno, ventaja material al fin. No es una pesa. Sí. Sí. De la decisión. Sí. 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 Por entrar a finales, una de las partes más importantes también, ajedrez, saber terminar las partidas. Es aquí cuando vienen los nervios. A veces, bueno, hay partidas que se pierden en esta etapa, en la parte final. No, 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 no. 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 A veces esas distracciones valen, cuentan mucho si no estás atento ahí. Ahí ya pasa. Ahí puede ser ya hake, ¿no? Sí. Ya hay un momento. Dibujan un momento. ¿Pero si todavía podría faltar por caballo o con el alfil? No, no he finalizado la partida. Nada más que ya es definida prácticamente para langas. Ok, correcto. Yo pensaba que a fuerza tenías que terminar con el hake. No, no necesariamente. Hay opción de abandonar la partida por parte de alguno de los jugadores, como ve que sí está con mucha desventaja. ¿Puedes terminar la esquina de tener la mano? Pues sí. ¿Con la que le está bien? No, pues yo creo que ya. Sí, ¿verdad? Perfecto. Bravo, muy bien. A mano. Esa es la competitividad, ¿no? Tirar la mano en un momento de estos. Un valor que siempre se les impulga. De hecho, me consta en ambos clubes, en todo el estado se conecta esa parte, de que se haya el respeto al oponente. Y esta es una de las partes claves, ¿no? De que al final de la competencia, pues son dos personas normales. En la competencia se pelea con todo, termina la partida, se acomodan las pesas y continúa todo lo que conlleva. Inclusive, he estado escuchando frases y temas al respecto a lo que el ajedrez desarrolla. Sí, efectivamente, el ajedrez se parece mucho a la vida. Y la verdad es que apostarle a los chicos, apostarle al ajedrez, es una muy buena decisión. Porque definitivamente el ajedrez da una oportunidad que, la verdad, respetuosamente no proporciona otros deportes. Incluso el ajedrez es considerado dentro del punto de vista de la parte educativa. Sí. Y a ver, aquí son los más expertos en una jugada rápida. O sea, ¿cuál es la jugada rápida que te lleva en dos, tres pasos? Mate. Mate, mate. Mate. A ver, ¿quién lo hace? Un mate más rápido. El mate más rápido que nos expliquen. Bueno, este también. Para que te escuchen también. Blancas pierden en dos. Blancas pierden en dos. Es uno de los movimientos que hay que usar. A ver, para que escuchemos también, o sea, escuchen nuestro auditorio. Mate el mismo. Ah, sí, aquí y luego aquí. Sí, que... Pero por ejemplo, estos los que no saben, o sea, si yo, ustedes juegan con otro niño, les hacen, le hacen rápido esa jugada. Es el mate del... Loco. ¿Cómo se llama? De loco, mate del loco. Mate del loco. Dos jugadas. Dos jugadas, esa es la que quiero aprender, a ver. Otra vez que no vi. Sí, pero... A ver, si yo saco una, a ver, vamos a ver. Es que es muy bueno. Sí, es muy bueno que alguien lo haga. ¿Es muy bueno? Porque sí, es como en este, que es como el pastor, que es así, luego... No. Esa yo sí la he visto jugar rápido. Y luego dicen esto, y luego... Este y luego, pues te quieren comer el alfil, y tú... No, normalmente la damos acá, pero también se puede poner. O sea, todo depende de las piezas. O sea, casi siempre es acá, porque amenaza el peón, que es mate, y este peón entonces trata de defender ese, y pues le hace una... Otro mate para hacer, para hacer esta, es que si te mueven acá, acá irá con un peón y viene el tomate. Muy bien, excelente. Pues muchísimas gracias por esta exhibición que nos dieron sobre el ajedrez. ¿Dónde se pueden escribir los niños, los jóvenes, los adultos que queramos aprender, continuar con nuestro aprendizaje en el ajedrez? Tenemos, bueno, hay varios lugares, está el de Playa del Carmen, ellos se ubican, me parece que en el Poliforum, ¿no? Es uno de los lugares donde ya se cambiaron. No, Poliforum, no sé. Dos categorías, los principiantes y los avanzados. Ok. Los principiantes están en el Poliforum, y los avanzados están en las 10, en la avenida 10. ¿Y en Cancún? En Cancún hay unos concentrados por clubes, con caballeros del rey, me parece que ubicados ahí sí. Ahí está el maestro Edgar también, ¿no? ¿Ahí en el Jacinto Canet? No, ya no está. Ya no está, ya no está el de Jacinto Canet, ya no está. Este, tenemos, bueno, aquí en Cancún hay varios, varios clubs. Este, está el alberca olímpica, este, está el club caballeros del rey, tenemos dos ubicaciones. Tenemos para principiantes en la escuela Wichita, y para avanzados, intermedios y avanzados, los tenemos en el colegio Lancaster. Ah, pues muy bien, amigos, ahí está. Si quiere ir a, pues a practicar o aprender ajedrez, ya conoce los lugares, vaya, lleve a los niños. Es una forma de esparcimiento sano, donde aprenden a concentrarse, a ser creativos, a formar estrategias. Y bueno, seguramente este ramillete de niñas y estos caballeros van a traer buenos resultados. Van a traer, ¿qué es? Copa, primer lugar, premio, medallas. ¿Cómo se visualizan, chicas? Yo con un trofeote gigante. ¿Y tú? Sí, en el podio. Sí, en el podio. ¿Sí? Ahí mencionando mi nombre y todo. ¿Y qué vienes de Quintana Roo? De México. ¿De México? O sea, van a representar México, ¿no? Bueno, pero tú vienes de Quintana Roo. Yo me imagino... De México, de México. Pues vean estos chicos, la verdad que es una buena forma de dedicarles mucho tiempo y que abran su mente, ¿no? Para que vayan siguiendo también, estudiando. Es como un pasatiempo, pero puede ser como algo que te pueda dejar dinero. Sí. ¿Te puedas vivir? Sí. ¿Sí? ¿Cómo? Pues he ido a los torneos que... ¿A trabajar vos? Bueno, me he ido a dos torneos que de premio me dieron mil pesos. Y estabas feliz. Sí. ¿Puede ser premio mayor? Varía, varía. De hecho, sí hay jugadores profesionales que en títulos que se llaman grandes maestros, que sí ganan muchísimo dinero. Pero en sí, por ejemplo, en México hay bolsas de premiación de 800 mil pesos, de 400 mil pesos. La de Carlos Torre me parece que es una de las mejores también premiadas. Se andarán en, ¿qué? Como unos 60 mil pesos que en primer lugar, ¿no? Aproximadamente. La magistral. Entonces, un jugador solo se puede dar como 64 mil pesos. Pero no hay para niños todavía. Sí hay premios, pero se busca más en el caso de las infantiles el tema de incentivos más en especie, ¿no? El efectivo es menor que se presentan los torneos que tienen esa parte económica que margen. Maestro, ¿y cómo, con qué alumnos o con qué niños van a competir en Rusia? O sea, van de todo el mundo con, seguramente, con amplia experiencia en este juego. Sí, de hecho, justo ahorita que comentan de que vamos por... Por eso ahorita es muy aventurado decir uno de los primeros tres lugares, porque a nivel mundial estamos hablando palabras mayores, sinceramente. Pero eso no quiere decir que se pueda hacer un buen papel. Y lo digo porque hay jugadores profesionales, estos grandes maestros o algún otro título, que ya lo tienen desde muy jóvenes. Entonces, es ahí donde las cuestiones se hacen complicadas. Hay jugadores que desde los 12 años ya tienen la oportunidad de salir a competencias internacionales, que pues entonces es un poquito más complicado. Pero no quiere decir que no puedan tener la preparación para hacer un buen papel en los diferentes... Claro. Pues ojalá sí, como lo escuchamos en nuestra cápsula Cancún Channel, la verdad les desea muchísima suerte que traigan trofeos. Pero aún así, ustedes ya son ganadores, ya son triunfadores, porque son los pioneros en este tipo de competencias, ¿no? Maestros son los primeros que ganan, es algo histórico. El pase a estas competencias mundiales, ¿no? Y que siempre lo recuerden y pues le echen ganas y que inviten a más amigos a que también participen en el ajedrez para que sean buenas personas de bien, ¿no? Y sean, pues colaboren, sean un ejemplo para toda la niñez. ¿Cómo ven? Muy bien. Hay algo que dijo Álvaro, que creo que había de repetir, que hay un mensaje para los patrocinadores para que los apoyen. A ver, un mensaje. Álvaro. ¿A qué cambrazamos? Aquí. La gente que nos está viendo tiene que creer en nosotros, en nuestras capacidades y en nuestras metas. Aunque tenemos distintas capacidades, tenemos un solo sueño y una sola meta, la cual es obtener un buen lugar en el torneo de Europa. Y a los patrocinadores y empresarios, les pedimos un intercambio. Ustedes nos pueden apoyar y nosotros vamos a representar dignamente a México y a su empresa. ¡Wow! ¡Bravísimo! Así sea. ¡Genial! Ese ya lo retransmitimos para que lo escuchen. Muchas personas, empresarios, hoteleros, y sepan que aquí hay un semillero de deportistas en ajedrez que pueden traer buenos resultados con el apoyo de ellos, de toda la comunidad. Así que ahí está la tarjeta para que deposite lo que pueda. Hola, hemos tenido apoyo para los alumnos también que se van a las expos de ciencia. Y bueno, hoy es otra oportunidad para que usted colabore y que estos chicos viajen y vayan a la competencia mundial en Rumania. Sí, nosotros lo veremos. Sí, es Rumania y mi torre. Así es. Muy bien. Pues repetimos. Ahorita soy yo. ¿Quién quiere dar otro mensaje para los empresarios y la gente para qué? Un mensaje. Un mensaje. Aquí estamos en esa barra. Por favor, que nos apoyen para que podamos seguir avanzando en Quintana Roo y en todo México en general para ir a más torneos todavía para poder representar a México y Quintana Roo. Perfecto. ¿Qué más? Dale bonita. Un mensaje. A ver, hermosa. Un mensaje. Sí, carito. Carito. A ver, el guapo. Ven para acá para que te vean. Aquí a la cámara. Inspírate. Pues que no es fácil ir hasta allá porque sí, un poquito es caro. Un torneo allá es una gran oportunidad para nosotros para demostrar que sí tenemos talento y que la gente que tenga dinero, que tenga mucho dinero, tenga poquito, nos pueda apoyar con lo que pueda. Con lo que sea su corazón. Con lo que sea su corazón, ¿verdad? Pues muy bien. Ahí está ya el número de cuenta, el banco. ¿Lo puedes repetir, Porto, por favor? Claro que sí. Tenemos el... Es de CityBanamex. Es una cuenta de saldazo, la cual el número es 47, 66, 84, 13, 16, 72, 65, 98. Un dato estadístico, Quintana Roo, cuarto lugar que metió más jugadores hacia el campeonato mundial, para que también sea tomado en cuenta. ¿Cuántos jugadores? El estado que mandó más jugadores, o sea, el cuarto lugar a nivel nacional, el que aportó más jugadores para esos campeonatos mundiales. ¿Y el primer lugar qué fue? Chihuahua. Chihuahua. Así es. Perdón, Nuevo León, y el segundo lugar, Chihuahua. Chihuahua. Pues muy bien, ahí está el cuarto lugar, así que pues vamos por más, chicos, para que el próximo año... ¿Mande? Claro, mándale un saludo a tus amigos, ahí. Le mando un saludo a mis amigos del Colegio Weston, y a Maya, a Ramiz, a Lucía, a todos mis amigos. ¿Y juegan ajedrez, ellos? Yo luego les enseño en la clase, cómo se mueven las pisas. Ah, pues muy bien, hay que enseñarles a los primos, a las primas, para que jueguen, ¿no? También tú. ¿Quieren mandar saludos? ¿Por qué ya nos vamos? Saludos a mis amigos del Colegio Valami, a mi familia. Muy bien. Y a mi prima, Junterey. Perfecto. Saludos a todos. Amigos, muchísimas gracias, muchísimas gracias Jorge, muchísimas gracias profesor. Muchísimas gracias chicos, y que bueno, ya son ganadores, ya son triunfadores. Si te hay una medalla, padrísimo, que vengan aquí a Cancún Chanel, para reconocerles todo este esfuerzo que van a hacer. Y a ustedes amigos, que si conocen a alguien, a un empresario, a un hotelero, a marcas de tenis, de deportes, a lo que sea, díganles que aquí hay chicos que necesitan apoyo para que se vayan a esa competencia. Tenemos casi ocho meses de aquí a las competencias. Septiembre y octubre. Septiembre y octubre. Así que vamos a recaudar fondos para que se vayan a esas competencias y entregan buenos resultados. Amigos, muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos en nuestra próxima mesa, el próximo lunes, en nuestra mesa de seguridad. Hasta la próxima. Gracias. Feliz Viernes Cultural. Nos vemos a las seis y media, que tenemos un estandopero aquí en Cafetería Cancún Chanel. No se la pierdan.